Como veis, la línea coincide con el punto S. Tenemos claro que está el motor en punto muerto superior y ahora se puede hacer el reglaje. Hugo, ¿cómo está el cigüeñal en abismo? Bien. ¿Está el motor qué? Calado. Calado. Muy bien. ¿Está el motor calado? ¿Sí? Sí. Vale. ¿Y para qué? Para hacer qué? Para hacer las válvulas. Reglaje de... La moto. Está de borroso. Reglaje de válvulas, ¿sabes? Sí. Y está el motor calado, ¿no? ¿Ves? Viene la válvula. Esta pequeña algurita. Sí. ¿Ves cómo hace? Clic, clic, clic. Ahora, con el espesor de galgas, ¿ves el ruidito? Sí. ¿Qué jugo? Sí. Pues este juego hay que medirlo. ¿Con qué? Con las galgas. ¿Vale? Ahora a ver si un vecino nos deja las galgas porque nos la hemos dejado en otro sitio. Y vamos a ir a... Tiene que dar un valor entre 0,8 y 16. Sí. Milímetros. Y luego haremos escape, que está aquí abajo. ¿Vale? Aquí. ¿Vale? Le tiene que dar un baremo entre 0,12 y 0,20, creo. Toca mirar. Pues vamos a ver si se ha desviado la tolerancia de esto, ¿vale? Sí. Muy bien. Bueno, voy a meter 0,20, ¿vale? Y me entra 0,20, ¿vale? Mal asunto. Esto es la misión. Tiene entre 0,8 y 0,12. Por lo tanto, hay que hacer el reglaje, ¿vale? Aflojaremos... A ver si lo veo. Este tornillito y este de aquí lo apretaremos. Y como es una galga de 5,5, las galgas estas, pues con que se quede 0,10 está bien, ¿vale? De 0,8 y 0,12 dejaremos en 0,10. Y supongo que si la misión está mal, el escape también estará mal. Y que vamos a dejarla de caramelo, la moto. A ver, vamos a poner la galga de 0,10 porque el fabricante dice 0,08 y 0,12. Y con el dedito ya puedes apretar, ¿vale? Y lo que haces es, lo dejas en 0,10, que salga un poquito fuerte y que entre, y que 0,15 no entre, ¿vale? Con que 0,15 no entre ya lo tendrías bien, ¿vale? Ahora entra durito, ¿vale? Ahora voy a probar 0,15 y si no entra, ya apretamos ese tornillo y ya está el reglaje de admisión realizado. Vale, como veis, 0,15, no sé si se ve ahora, no entra, ¿vale? Yo quiero meterla, ¿qué más suena eso? Quiero meter, pero no entra, entonces ya está bien. Ahora lo que hago es apretar este tornillo y ya está hecho el reglaje. 0,10, ¿vale? Ya lo ha apretado, aflojado, es que con una mano, ¿veis? Entra, ¿no? ¿Escucháis el roce? Vale, entra justito. Pero entra bien, ya está apretado, ¿vale? Se nos afloja. Ahora vamos a dar el 0,15. 0,15. Y lo vamos a meter aquí, ¿veis? No entra, ¿vale? Pues ya está el reglaje de admisión hecho. Y lo mismo será con el escape. Bueno, pues ya está esto del reglaje. Acordaros de poner el baúl este de plástico. Cuatro tornillos. Uno aquí, otro aquí. Otro aquí, otro aquí. Y acordaros de poner el tornillito este. ¿Vale? Este de aquí. Que no se olvide, ¿vale? Y ya está. Pues con esto ya está el reglaje hecho. Más que suficiente. Bueno, la voy a arrancar, a ver qué tal suena. Bueno, la voy a arrancar, a ver qué tal suena.